¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Necesitas algo? ¡Aquí, Sarge! ¡No pasa nada! ¿Qué? ¿Quién va a entrar? ¿Quién va a entrar? ¡En tránsito! ¿Necesitas algo? Plástico bajo. ¡Ya va! ¡Listo para construir! ¡Rodando! ¿Quién va a entrar? ¿Quién va a entrar? ¿Quién va a entrar? ¿Quién va a entrar? ¡En tránsito! ¿Qué necesitas? ¡En camino! ¡Guíanos! ¡Presenta! ¿Listo para construir? ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? ¡Ya voy! ¡Bárcalo! ¡Presenta! ¡En camino! ¡Listo! ¡Bárcalo! ¿Hay heridos? ¡Avanzando! ¡Despera! ¡Ya voy! ¡Sí, señor! ¡No pasa nada! ¡Guíanos! ¡Saliendo! ¡Listo! ¡Ya voy! ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? ¡Rodando! ¡En camino! ¡Sí, señor! ¡Avanzando! ¡Listo para construir! ¡Listo para construir! ¡Márcalo! ¡Dónde lo pongo! ¡Va a ser la gana! ¡Presenta! ¡Fundido! ¡Aquí sal! ¡Enseguida! ¡Explodando! ¡Dónde lo pongo! ¡Ya voy! ¡En camino! ¡Señor! ¡Bien! ¡Fundido! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Pensión! ¡Saliendo! ¡Aquí sal! ¡Unidad perdida! ¡Necesitas algo! ¡Aquí sal! ¡Afirmativo! ¡Este tipo! ¡Necesitas algo! ¡Dónde lo pongo! ¡Rodando! ¡Aquí sal! ¡Estás aliando! ¡Esta bien! ¡Listo! ¡Aquí sal! ¡Avantado! ¡Presente! ¡Rodando! ¡Presenta! ¡Vanzando! ¡Presente! ¡Saliendo! ¡Aquí sal! ¡No pasa! ¡Saliendo! ¡No pasa nada! ¡Y que me he dado! ¡Gol! ¡Qué! ¡Aquizar! ¡Guía! ¡Saliendo! ¡Avantando! ¡Sí, señor! ¡Saliendo! ¡Saliendo! ¡En camino! ¡En camino! ¡En camino! ¡No pasa nada! ¡Prepar! ¡Avantando! ¡Presento! ¡Saliendo! ¡De guardia! ¡Prepar! ¡Avantando! ¡Prepar! ¡Preparado! ¡Rolando! ¡Base atacada! ¡Sí! ¡En ruta! ¡Presento! ¡Avantando! ¡Prepar! ¡Drolando! ¡Sí, señor! ¡Que ese era sí! ¡Sí, señor! ¡Presento! ¡Listo! ¡Avantando! ¡Bombardeo listo! ¡En seguida! ¡Presente! ¡En ruta! ¡Presente! ¡Avantando! ¡Sí, señor! ¡Saliendo! ¡Presente! ¡Muy bien! ¡Presente! ¡Saliendo! ¡Sí, señor! ¡Listo! ¡Sí, señor! ¡Avantando! ¡Avantando! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Saliendo! ¡Señor! ¡Bien! ¡Presente! ¡Rolando! ¡Presente! ¡En sí, señor! ¡Pase atacada! ¡Presente! ¡Avantando! ¡Unidad perdida! ¡Listo! ¡Sí! ¡En ruta! ¡Listo! ¡Sí, señor! ¡Avantando! ¡Rolando! ¡Presente! ¡Preparado! ¡Saliendo! ¡A formar! ¡No! ¡Qué! ¡No pasa nada! ¡Que saliente! ¡Ya voy! ¡En ruta! ¡Saliendo! ¡Listo! ¡Sí, señor! ¡Avantando! ¡Que es en ruta! ¡Presente! ¡Presente! ¡En par! ¡En seguida! ¡Que será! ¡Ya voy! ¡No pasa nada! ¡En ruta! ¡Ya voy! ¡Prep! ¡Avantando! ¡Sí, señor! ¡Avantando! ¡Preparado! ¡Rolando! ¿Hay heridos? ¡Qué lío! ¡Preparado! ¡Sí, señor! ¡Rolando! ¿Necesitas algo? ¿Dónde lo pongo? ¡Ya voy! ¡En ruta! ¡En ruta! ¡Listo! ¡Sí, señor! ¡Preparado! ¡Avantando! ¡En ruta! ¡En camino! Base atacada ¡Avan! ¡Sali! ¡No pasa nada! ¡Señor! ¡Ya! ¡Sali! 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 ¡Bien! ¡En ruta! ¡Tenemos compañía! ¡Aquí! ¡No pasa! ¡Sali! ¡En camino! Sí, señor! ¡Avanzando! Presente Presente, avanzando Sí, señor, sí Sí, señor, saliendo Preparado Enemigo visto Preparado, rodando Presente, ya voy Sí, señor Guíen, enseguida Sí, señor, sí Preparado Jaliendo Juntando Preparado Avanzando Brolando Preparado Pre-avanzando Presente Sí, bro Jaliendo Sí, señor Presente Avanzando Sí, sí Bro Jaliendo Infruta Y le veo Sí, señor Fudir 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 Presente Pro Avanzando Perdida Gracias Aquí salgo Ven, no van Saliendo Ven, camino Saliendo Ven, camino Ven, camino Ven, saliendo ¿Qué necesitas? Reparando Sí, sí Preparado No Avanzando Listo Saliendo Sí, señor Presente Enseguida Vasi atacada Apárcalo Saliendo En camino No pasa nada No pasa nada En camino Vasi atacada Unidad perdida Herido ¿Qué es el edificio perdido? Presente Sí, señor Hay heridos Que el niño Que vienen Enseguida Listo para construir Plástico bajo En camino Fundir En camino Sí, señor Salir Rolando Salir Rolando De guardia Presente Salir Despejar Bombardeo listo Plástico bajo Rolando Rolando Sí, señor Avanzando Sí, señor Salir Guía Enseguida Presente Saliendo Ya voy Edificio perdido Guía No Deschavo Presente Saliendo ¿Qué será? Ya voy Listo Sí Prepara Salir Ya voy Ya voy Unidad perdida Ya voy Enseguida Enseguida Saliendo Enruta Sí Sí, señor De guardia Fundir Bombardeo listo Listo para construir Márcalo Necesitas algo Rolando Sí, señor Rolando Sí, señor Listo Listo Unidad perdida Unidad perdida De guardia Presente Enseguida Rolando Rolando Avanzando Preparado Sí, señor Unidad perdida Unidad perdida Despejad ¿Dónde lo pongo? Márcalo Ya voy Necesitas Rolando ¿Dónde lo pongo? Marcalo Señor Enseguida Presente Rolando Nos atacan Presente Avanzando 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 Los disparan Unidad perdida Edificio perdido Presente Avanzando Sí, señor Sí, señor Preparado Avanzando Avanzando Sigue Luta Presente Sí, señor